Los argentinos renuevan su pasión por el automovilismo siendo los primeros anfitriones del Rally Dakar 2015. Vinimos con la familia a la largada del Dakar. Es una suerte para nosotros poder estar acá. Estamos siguiendo dos amigos. Estamos muy emocionados de poder estar cerca de ellos en el podio que tanto esperaron en este momento. 654 competidores de 53 nacionalidades salieron este sábado desde Buenos Aires en un periplo que unirá a Argentina, Chile y Bolivia. Este es mi buggy. Manejaré en él completamente solo. Va a ser difícil, pero si otra gente lo puede hacer, ¿por qué yo no? Tres etapas que deberán terminar tras un recorrido de unos 9.000 kilómetros de regreso en Buenos Aires. En su camino tendrán como principales retos el cruce de la cordillera de los Andes, el salar de Uyuni en Bolivia y el desierto de Atacama en Chile, el más árido del planeta.